¡Al hombro! ¡Horra! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Horra! ¡Al hombro! ¡Horra! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto... Policione General de Brigada Manuel Salvador Quevedo Fernández... ...comandante de la agrupación de parada... ¡Vista la is! ¡Horra! ¡De frente! ¡Horra! En estos momentos... ...el ciudadano general de brigada... ...Manuel Salvador Quevedo Fernández... ...comandante de la agrupación de parada... ...en compañía de sus ayudantes... ...se dirige hasta la tribuna de honor... ...con la finalidad... ...de consignar el parte del personal encuadrado en formación... ...y solicitar... ...ante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Hugo Chávez... ...presidente de la República... ...y líder de la Revolución Bolivariana... ...el respectivo permiso... ...para dar inicio al acto... ...con motivo de la celebración... ...del sexto a décimo quinto aniversario... ...de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana... ...sentinelas... ...permanentes de la patria... ...del pueblo... ...para el pueblo... ...de la patria... ...de la patria... ...de la patria... ...pol... ...independencia y patria socialista... ...viviremos y venceremos señor General Quevedo... ...mi comandante en jefe... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...presentes en la agrupación de parada... ...dos mil novecientos ochenta... ...combatientes... ...bolivarianos... ...revolucionarios... ...socialistas... ...y antiimperialistas... ...quienes seguimos el ejemplo histórico... ...de nuestro libertador... ...simón Bolívar... ...para continuar forjando... ...una Venezuela libre... ...y soberana... ...estos guardias nacionales bolivarianos... ...son irreductiblemente patriotas... ...para preservar... ...los valores de la libertad... ...la paz... ...y la independencia plena... ...las mujeres... ...y los hombres... ...sentinelas permanentes de la patria... ...somos de origen popular... ...y promotores naturales del socialismo... ...esta es la Guardia Nacional Bolivariana... ...del pueblo... ...para el pueblo... ...que solicita ante usted... ...el permiso para dar inicio al acto... ...con motivo de la celebración... ...del sextuagésimo quinto aniversario... ...de la creación de nuestro componente... ...y su renovada visión revolucionaria... ...muy bien señor... ...general Quevedo... ...gracias por sus palabras... ...saludo a toda la Guardia Nacional Bolivariana... ...a su comandante general... ...a todo el alto mando... ...a los oficiales generales... ...superiores, subalternos... ...suboficiales, cadetes y guardias nacionales... ...y sus respectivos familiares... ...felicitándolos por la celebración... ...del Día de la Guardia Nacional Bolivariana... ...como usted lo ha dicho... ...patriótica... ...revolucionaria, popular... ...bolivariana, antiimperialista... ...vamos pues a dar inicio al acto... ...señor General Quevedo... ...muchas gracias... ...independencia y patria socialista... ...viviremos y venceremos... ...mi comandante en jefe... ...permiso para retirarme... ...adelante... ...de frente... ...muerro... ...el 4 de agosto... ...de 1937... ...el general en jefe... ...Eleazar López Contreras... ...presidente de la República... ...para la época... ...decretó la creación... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...para resguardar... ...la institucionalidad venezolana... ...la Guardia Nacional... ...organizada en cuerpos y unidades... ...que se situaron en distintos lugares del territorio nacional... ...con la posibilidad... ...de concentrarlos y movilizarlos... ...de acuerdo a las necesidades... ...del servicio... ...la Guardia Nacional Bolivariana... ...trabaja en función de justicia social... ...para brindar al pueblo venezolano... ...la mayor suma de felicidad posible... ...Guardia Nacional Bolivariana... ...el honor... ...es su divisa... ...pistal... ...fing... ...manda, manda, que veo... ...descansen... ...por... ...adiscret... ...sudo... ...agrupación, atención... ...FIR... ...ajá, muy bien, el orden cerrado... ...exactitud... ...energía... ...precisión... ...a Guardia Nacional... ...popular y bolivariana... ...del siglo XXI... ...la nueva Guardia Nacional... ...la nueva Fuerza Armada... ...la nueva Venezuela... ...la nueva patria... ...que ha nacido... ...sigue creciendo... ...como nuestros hijos... ...como nuestras hijas... ...como nuestras nietas y nietos... ...como los niños y niñas de Venezuela... ...así es la patria nueva... ...la patria niña... ...la patria joven... ...la Guardia Nueva... ...la Fuerza Armada Nueva... ...al hombro... ...AR... ...me da mucho gusto... ...cerciorarme de cómo... ...sigue incrementándose... ...la mística... ...la moral... ...el adiestramiento... ...el despliegue... ...operacional de la Guardia Nacional... ...la incorporación de la mujer... ...a la Guardia Nacional... ...la incorporación de la juventud venezolana... ...los hijos... ...del pueblo... ...y las hijas del pueblo... ...que vienen a tomar las armas de la República... ...para defender el honor del pueblo... ...el honor de la República... ...la independencia nacional... ...y el desarrollo integral del país... ...por el rumbo que no hay otro... ...del socialismo... ...la democracia... ...la grandeza de la patria... ...descansen... ...PAR... ...A discreción... ...continuemos pues... ...imposición de condecoración... ...Condecoración Cruz de la Guardia Nacional... ...Volveriana... ...en su primera clase... ...al comandante en jefe... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Hugo Chávez... ...presidente de la República... ...y líder de la Revolución Bolivariana... ...impone esta condecoración... ...el ciudadano mayor general... ...Juan Francisco Romero Figueroa... ...comandante de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en compañía del ciudadano general en jefe... ...Henry de Jesús Rangel Silva... ...ministro del Poder Popular para la Defensa... ...migualidad... ...hoy en día es la nueva Guardia Nacional... ...del Pueblo para el Pueblo... ...esta condecoración... ...formada... ...otorga al comandante... ...alguestrada... ...somos hombres y mujeres... ...que estamos dedicados... ...a llevarle la mayor suma de felicidad... ...a nuestro pueblo... ...trabajando de la mano... ...con el gobierno... ...y con las misiones presidenciales... ...permítame... ...conlecorarlo en nombre de todos nosotros... ...muchas gracias... ...mi querido amigo... ...general Romero Figueroa... ...y muchas gracias... ...a toda la Guardia Nacional... ...a todos sus hombres... ...a todas sus mujeres... ...a la gran familia de la nueva Guardia Nacional... ...espero ser merecedor... ...de esta distinción... ...muchas gracias mi general... ...comisora de la... ...condecoración... ...cruz de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su segunda clase... ...al estandarte del comando regional número uno... ...impone esta condecoración... ...cruz de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su segunda clase... ...el comandante en jefe... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Hugo Chávez... ...presidente de la República... ...y líder de esta revolución bolivariana... ...en compañía del ciudadano general en jefe... ...Henry de Jesús Rangel Silva... ...ministro del Poder Popular para la Defensa... ...y el ciudadano mayor general... ...Juan Francisco Romero Figueroa... ...comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana... ...in dependencia y patria socialista... ...buenas noches... ...comandante general de la Guardia Nacional... ...venido para la Guardia Nacional... ...primer teniente... ...comandante general de la Guardia Nacional... ...el comando regional número uno... ...conceden San Cristóbal... ...estado Táchira... ...y jurisdicción operacional... ...en los estados Táchira, Mérida... ...Trujillo, Marinas... ...y el auto Vapure... ...felicitaciones... ...gracias a mi comandante... ...a todos los cuerpos de oficiales... ...comandantes del comando regional número uno... ...a todos los oficiales... ...los guardias nacionales... ...empleados civiles... ...trabajadores... ...los felicito... ...gracias a mi comandante jefe... ...gracias a señor teniente... ...independencia y patria socialista... ...mi comandante jefe... ...permito para retirarlo... ...con decoración... ...medalla honor al mérito... ...mayor fallecido... ...Pedro Lanz Rodríguez... ...del comando aéreo... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...y medalla honor al mérito... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...reciben... ...primer Teniente... ...Kenia Vargas Sánchez... ...Sargento Mayor de Tercera... ...José Vicente Romero Tobar... ...Sargento Primero Jesús Antonio César... ...jefe de la Fuerza Nacional... ...Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Hugo Chávez, Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela... ...y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional... ...evidentemente por la labor distinguida... ...que estos integrantes... ...la primer Teniente... ...Kenia Vargas Sánchez... ...recibe la condecoración... ...medalla honor al mérito... ...mayor fallecido... ...Pedro Lanz Rodríguez... ...del Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana... ...el Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en diferentes tareas... ...en el caso de la primer Teniente... ...Kenia Vargas Sánchez... ...recibe esta condecoración... ...medalla honor al mérito... ...mayor Pedro Lanz Rodríguez... ...del Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana... ...por ser la primera oficial femenina... ...de las Fuerzas Armadas... ...por ser la única oficial... ...el capitán de nave del sistema de ala rotatoria... ...actualmente se desempeña como capitán... ...de nave del helicóptero Bell Ranger 206... ...con más de 500 horas de vuelo... ...es egresada de la Academia Militar... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...el 5 de julio del 2007... ...en los bonos... ...en aquí aparte... ...los integrantes... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...que están siendo condecorados... ...en estos momentos... ...les decimos... ...han realizado... ...un destacado trabajo... ...en las unidades... ...en los cuales se encuentran destacados... ...en diferentes partes... ...del territorio nacional... ...les decimos... ...que en esta oportunidad... ...nos acompaña en esta transmisión... ...nuestro compañero de Radio Nacional de Venezuela... ...Manuel Fajardo... ...buenas tardes Manuel... ...buenas tardes para ti... ...y para todos los amigos... ...del Sistema Nacional de Medios Públicos... ...importante destacar también... ...la visión que tiene hoy en día... ...la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su 75 aniversario... ...ya que esta es una institución militar... ...fortalecida... ...respetada y necesaria... ...al servicio permanente... ...del pueblo venezolano... ...obediente... ...y garante de lo consagrado... ...una constitución... ...y demás leyes... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...comuna... ...el Sargento Mayor de Tercera... ...José Vicente Romero Tobar... ...y el Sargento Primero... ...Jesús Antonio César... ...ambos efectivos adscritos... ...al Comando Regional Número 2... ...con sede en la ciudad de Valencia... ...estado Carabobo... ...reciben la medalla... ...honor al mérito... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...por haber atendido a la ciudadana... ...María de Los Ángeles Garay... ...de 19 años de edad... ...quien llegó con fuertes dolores de parto... ...al punto de control... ...y a quien no le habían atendido... ...en un módulo de insalud... ...dependiente de la gobernación... ...del Estado Carabobo... ...por lo cual... ...estos efectivos atendieron el parto... ...trayendo al mundo... ...al infante... ...Hugo Rafael Noguera Garay... ...demostrando con este hecho... ...la compenetración y la sensibilidad humana... ...que hoy por hoy... ...tiene la Guardia Nacional Bolivariana... ...con el pueblo... ...para el pueblo... ...justamente con esta condecoración... ...que se le está dando... ...a la destacada labor... ...de estos funcionarios y funcionarias... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...ratifica... ...que son hombres y mujeres... ...abnegados servidores públicos unidos... ...por el más puro sentido... ...de pertenencia especializado... ...e interactuando en un ambiente... ...con alta calidad de vida... ...materializamos... ...y la condecoración... ...medalla honor al mérito... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...al sargento ayudante... ...Julio César García Cabrera... ...pionero de la Guardia Nacional Bolivariana... ...justamente ese es un dato curioso... ...que es el veterano militar de 96 años... ...Jurio César García Cabrera... ...que es el único miembro que queda con vida... ...de la primera promoción de Guardias Nacionales... ...que egresó en 1937... ...egresado de la primera promoción de Guardias Nacionales... ...en el año de 1937... ...único de los pioneros de la Guardia Nacional... ...quien nos honra con su presencia... ...y nos da identidad... ...es uno de los 100 integrantes... ...de la promoción originaria... ...que egresó de las aulas de Villasoy... ...ejemplo de entrega total... ...a sus 96 años... ...del actual puesto Peracal... ...Río Chiquito... ...El Zumbador... ...Villapáez... ...Novilleros... ...y muchos otros más... ...a su... ...su señora esposa... ...la señora Didia Peña de García... ...a sus 96 años... ...y con gran lucidez y govial sonrisa... ...veterano militar... ...único con vida en su promoción... ...y con un amplio historial de servicio... ...a la patria venezolana... ...estuvo presente en el acto de homenaje... ...que rindió... ...la Asamblea Nacional... ...el pasado miércoles... ...en el Palacio Federal Legislativo... ...también... ...natural de la ciudad de Trujillo... ...estado Trujillo... ...este pionero de la institución castrense... ...vive en la población de Rubio... ...el municipio de Julín... ...del estado Táchira... ...donde habita en compañía de sus familiares... ...y goza del cariño... ...y al respeto de toda esta comunidad... ...ana Gabriel... ...Día Peña... ...importante condecoración... ...manuele esta que se está entregando... ...en el día de hoy... ...evidentemente reconociendo... ...todos los años de entrega... ...de abnegación... ...a la Fuerza Armada Nacional... ...y en especial... ...a la Guardia Nacional Bolivariana... ...en estos momentos... ...este componente de la Fuerza Armada Nacional... ...Bolivariana... ...tiene la misión de conducir... ...las operaciones... ...exigidas para el mantenimiento... ...del orden interno del país... ...cooperar... ...en el desarrollo de las operaciones militares... ...queridas para asegurar... ...la defensa de la nación... ...además la Guardia Nacional... ...debe ejercer... ...las actividades de policía administrativa... ...y de investigación penal... ...que le atribuyan las leyes... ...así como también... ...participar activamente... ...en el desarrollo nacional... ...en el territorio... ...y demás espacios geográficos... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...según el artículo número 329... ...de nuestra Constitución... ...el Ejército... ...la Armada y la Aviación... ...tienen como responsabilidad esencial... ...la planificación... ...ejecución y control... ...de las operaciones militares requeridas... ...para asegurar... ...la defensa nacional... ...entre tanto... ...la Guardia Nacional Bolivariana... ...opera en el desarrollo... ...de dichas operaciones... ...y tiene como responsabilidad básica... ...la conducción de las operaciones exigidas... ...para el mantenimiento... ...del orden interno del país... ...en estos momentos... ...el Presidente de la República... ...Hugo Chávez... ...se dispone... ...a ascender... ...a cuatro oficiales... ...de los diferentes componentes... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...el primero de ellos... ...es el ciudadano general de división... ...Vladimir Padrino López... ...Vladimir Padrino López... ...en la ciudad de Caracas... ...casado con la señora... ...Yarexa Betancur... ...de cuya unión nacieron sus hijos... ...Michel Vladimir... ...y su hija... ...Yazaré de Los Ángeles... ...regresado el 5 de julio de 1984... ...en la Academia Militar de Venezuela... ...como integrante de la promoción general de brigada... ...Juan Gómez Mireles... ...ha desempeñado los cargos inherentes al grado... ...entre los que podemos destacar... ...segundo comandante del 112 Batallón de Infantería Mecanizada... ...Aramendi... ...primer comandante del 311 Batallón de Infantería... ...Libertador Simón Bolívar... ...comandante del Cuartel General del Ejército Bolivariano... ...comandante de la 93 Brigada de Caribe Especial... ...de Seguridad y Desarrollo... ...General en Jefe Ezequiel Zamora... ...jefe de Estado Mayor Conjunto... ...de la Región Estratégica... ...de Defensa Integral Central... ...actualmente se desempeña... ...como segundo comandante y jefe... ...del Estado Mayor General... ...del Ejército Bolivariano... ...en el ámbito académico... ...ocupó el primer lugar... ...en el orden mérito... ...en sus respectivos cursos de capacitación... ...avanzado de Infantería número 27... ...Básico de Estado Mayor número 43... ...y Comando Estado Mayor número 41... ...Magistel Cienciarium... ...en Ciencias y Artes Militares... ...su experiencia docente... ...le ha permitido acumular... ...más de mil horas de instrucción... ...en la Universidad Militar Bolivariana... ...y demás escuelas de capacitación... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...así es, reconocimiento al trabajo... ...de los oficiales y almirantes... ...altos oficiales y almirantes... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...de acuerdo al artículo... ...ciudadano vicealmirante... ...Diego Guerra Barreto... ...de la Fuerza Armada Nacional... ...de la Fuerza Armada Nacional... ...constituye una institución... ...esencialmente profesional... ...sin militancia política... ...organizada por el Estado... ...para garantizar la independencia... ...y soberanía de la Nación... ...integrante de la promoción... ...bicentenario del natalicio del Libertador... ...egresado de la Escuela Naval de Venezuela... ...el 5 de julio de 1983... ...es del área de desempeño... ...de infantería de marina... ...y de la especialidad... ...de artillería de campaña... ...su señora esposa... ...la doctora... ...Cecilia González de Guerra... ...sus hijos... ...Ibrahim Guerra González... ...Airán Guerra González... ...posee las condecoraciones... ...Cruz de la Guardia Nacional... ...en su segunda clase... ...Orden al mérito de la banda... ...en su tercera clase... ...Orden al mérito del ejército... ...Cruz de la Casa Militar... ...Orden Francisco de Miranda... ...en su tercera clase... ...Orden del Libertador... ...en su tercera clase... ...fue comandante del grupo... ...de artillería de la infantería de marina... ...comandante de la unidad... ...de adiestramiento fluvial... ...edecante del comandante... ...en jefe de la Fuerza Armada Nacional... ...Bolivariana Hugo Chávez... ...comandante de la Brigada de Operaciones... ...especiales de la Armada... ...comandante de la infantería de marina... ...actualmente... ...segundo comandante y jefe... ...del Estado Mayor General... ...de la Armada Bolivariana... ...Ciudadanos Generales de Visión... ...Alfonso Javier Ortiz... ...la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...también tiene la responsabilidad... ...de asegurar... ...la integridad del espacio geográfico... ...mediante la defensa militar... ...la cooperación en el mantenimiento... ...del orden interno... ...y la participación activa... ...en el desarrollo nacional... ...integrante de la promoción bicentenario... ...del natalicio del libertador Simón Bolívar... ...egresado el 5 de julio de 1983... ...de la Escuela de Aviación Militar... ...actualmente... ...Academia Militar de la Aviación... ...entre los títulos obtenidos... ...licenciado en Ciencias y Artes Militares... ...mención Aeronáutica... ...Piloto Militar... ...Escuela de Aviación Militar... ...diplomado en Sociología Militar... ...Escuela de Guerra del Ejército en Chile... ...diplomado en Gestión de Recursos Humanos... ...Universidad Bernardo O'Hinnis... ...en Chile... ...Magíster en Gerencia de Recursos Humanos... ...en la Universidad Rafael Belloso Chacín... ...Maracaibo, Estado Zulia... ...Piloto Comandante... ...con 3.500 horas de vuelo... ...certificadas... ...en el Instituto de Estudios Superiores... ...de Administración... ...entre los cursos... ...Curso de Instructor de Vuelo... ...de la Aviación Militar... ...Curso de Comando de Escuadrón y Auxiliar... ...de Estado Mayor... ...Curso de Estado Mayor Aéreo... ...de la Escuela Superior de Guerra... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Piloto Instructor... ...en el Grupo de Entrenamiento Aéreo... ...Comandante del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales... ...Número 15... ...Comandante de la Base Aérea Rafael Urdaneta... ...Comandante de la Base Aérea Revolucionaria Teniente Luis del Valle García... ...Comandante Aéreo de Operaciones... ...de la Academia Militar Bolivariana... ...Inspector General de la Aviación... ...entre sus condecoraciones... ...Cruz de las Fuerzas Aéreas Venezolanas en su primera clase... ...Legión al Mérito Aeronáctico en su primera clase... ...Barra Honor al Mérito Escuela de Avisión Militar... ...Los pilares fundamentales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...son la disciplina, la obediencia y la subordinación... ...Nuestra Fuerza Armada está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación... ...la Guardia Nacional... ...componentes que fuera integral dentro del marco de su competencia... ...para el cumplimiento de su misión... Justamente estas condecoraciones se vienen dando... ...en el marco del 75 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana... ...como ustedes saben, también es una componente... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...que garantiza la custodia de todas las instituciones... ...del Estado venezolano a través de la Dirección... ...de los Servicios de Resguardo Nacional General de Brigada... ...está un cuerpo creado, organizado y dotado... ...por el Ejecutivo Nacional para custodiar los bienes... ...que constituyen la Hacienda Pública Nacional... ...y auxiliar encargados de la Administración de aquellos... ...o a las funcionarias de la Administración, Inspección y Fiscalización... ...de las rentas nacionales... ...compedir, perseguir y aprender el contrabando... ...de cualquier otro fraude a las rentas. ...el Instituto de Altos Estudios de la Defensa... ...de la Nación en la República de Corea. Así es Manuel, aunque el decreto del 17 de diciembre de 1936... ...determina la creación de la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad... ...es el que marca la formación en ese momento del recurso humano... ...pero el que realmente le da el carácter legal... ...a la Guardia Nacional Bolivariana... ...es el decreto del 4 de agosto de 1937... ...a partir de este momento la Guardia Nacional... ...adquiere operatividad en todo el territorio nacional... ...haciendo efectivas las tareas que le fueron encomendadas... ...mantener el orden público y el resguardo de nuestras fronteras... ...es básicamente la misión que tienen los integrantes... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...conjuntamente con los integrantes de los otros componentes... ...de nuestra Fuerza Armada Nacional. Una de esas misiones también es la dirección de Servicio y Seguridad... ...ya que la Guardia Nacional tiene competencia... ...en materia de seguridad ciudadana... ...y parte de esa misión es planificar, evaluar, asesorar... ...organizar, controlar y supervisar... ...en materia de seguridad ciudadana, orden público y protección civil... ...seguridad vial, seguridad penitenciaria... ...seguridad en las instalaciones petroleras, petroquímicas y diversas... ...también la seguridad rural, fronteriza... ...y el control migratorio de anti-extorsión y secuestro... ...para contribuir en el mantenimiento del orden interno... ...también lograr y mantener como una dependencia... ...y un alto sentido ético el espíritu del cuerpo y vocación de servicio... ...como órgano de evaluación, control y asesoramiento... ...en materia de seguridad en procura de afianzar el cumplimiento... ...de los objetivos institucionales de la Guardia Nacional Bolivariana... ...también importante resaltar el papel que viene jugando... ...el Comando Nacional Guardia del Pueblo... ...que es una política de seguridad ciudadana... ...anunciada justamente por el propio presidente Hugo Chávez... ...que comenzó con 3.362 efectivas y efectivos... ...de la Guardia Nacional Bolivariana... ...sus integrantes utilizan un chaleco vino tinto... ...con el logotipo de la Guardia Nacional Bolivariana... ...sobre el uniforme verde olivo de esta institución... ...y parte de ese comando está en el grupo de parada... ...que ustedes pueden observar a través del Sistema Nacional de Medios Públicos... ...a partir de ese acto se crearon 3 regimientos de la Guardia del Pueblo... ...como complemento del dispositivo bicentenario de seguridad ciudadana... ...el Capital con 3 destacamentos que quedan en Maripérez, Fuerte, Tiuna y El Paraíso... ...en el Estado Miramba con 4 destacamentos... ...y en el Estado Vargas con 2 destacamentos... ...el Comando Nacional Guardia del Pueblo entró en operaciones a cargo... ...el General de División Miguel Alcide Vivas Landinos... ...quien refirió en esa oportunidad que la Guardia del Pueblo... ...se crea en beneficio de la seguridad integral... ...para reforzar la lucha contra el crimen y el delito... ...en la lucha contra la Guardia del Pueblo... ...fallecidos en el cumplimiento del deber... ...atención... ...per... ...al hombro... ...por... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descansen! ¡Horra! ¡Adiscre! ¡Chum! Lectura del decreto de creación del Servicio Nacional de Seguridad, hoy en día, Guardia Nacional Bolivariana. Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 19.330, del 4 de agosto de 1937. Eleazar López Contreras, presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Considerando que en decreto ejecutivo del 17 de septiembre de 1936 se creó una escuela para la preparación de agentes de seguridad pública con el fin de formar un cuerpo de seguridad nacional que con jurisdicción en todo el territorio de la República preste su cooperación efectiva a las autoridades encargadas de mantener el orden público y de evitar y reprimir la delincuencia. Que es igualmente necesaria en el país la formación científica de un organismo de prevención y estudio de la criminalidad. que los fines expresados anteriormente sólo pueden obtenerse por medio de una organización de carácter y preparación profesional que responda a las necesidades de nuestro estado actual de evolución social. En ejercicio de la atribución décima cuarta del artículo 100 de la Constitución Nacional con la aprobación del Consejo de Ministros y cumplidas las demás formalidades legales, decreta. Artículo 1º Se crea el Servicio Nacional de Seguridad dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y a cargo de la Guardia Nacional y de las oficinas de investigación y de identificación de extranjeros. Artículo 2º Sin perjuicio de sus funciones civiles la Guardia Nacional tendrá estructura militar y se regirá por las disposiciones de la presente ley y de sus reglamentos por las de la Ley Orgánica del Ejército por las del Código de Justicia Militar y por las correspondientes al reglamento de castigos disciplinarios en cuanto les sean aplicables. Dado, firmado, con el sello del Ejecutivo Federal y reprendado por los ministros de Relaciones Interiores y de Guerra y Marina en el Palacio Federal en Caracas a los cuatro días del mes de agosto de 1937 año centésimo vigésimo octavo de la independencia y sexto agésimo noveno de la Federación. Palabras del Ciudadno Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Atención PIR La Guardia Nacional Bolivariana es una institución militar fortalecida, respetada y necesaria al servicio permanente del pueblo venezolano obediente y garante de lo consagrado en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe, Hugo Chávez Frías Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y Líder de la Revolución Bolivariana Ciudadana Doctora Luisa Ortega Díaz Fiscal General de la República Ciudadano Elia Jaua Milano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra Ciudadanas y Ciudadanas Ministras y Ministros del Ejecutivo Ciudadanos General en Jefe Henry de Jesús Rangel Silva Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales, amigrantes integrantes del alto mando militar y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadanos Mayor General Jacinto Pérez Arcai Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadanos Doctor José Vicente Rangel Valle Ciudadanos Oficiales Generales Ex Comandantes Generales de la Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos Mayor General Luis Borgesotto Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana y demás oficiales generales integrantes del alto mando Ciudadanos General de la División Manuel Suárez Hidalgo Director de Educación y Presidente del Comité Organizador del 75º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos Mayores Generales y Amigrantes que en la noche de hoy han sido ascendidos Compañeros de armas condecorados en la noche de hoy Ciudadanos Oficiales Generales y Amigrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadanos Coronel Monseñor José Hernán Sánchez Porra Obispo Castrense Ciudadanos Oficiales Superiores Subalternos, Cadetes, Tropas Profesionales Tropa Listada, Músicos Militares y Personal Civil Asistentes Ciudadanos Sargento Ayudante Julio César García Cabrera Pionero de la Gloriosa Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos Compatriotas Integrantes de la Reserva Militar de la Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos Representantes de los pueblos indígenas Distinguidas Personalidades Especialmente Invitadas Apreciados Familiares Pueblo Bolivariano de Venezuela Señores Representantes de los medios de comunicación social Señoras y señores ¡Adixtre! ¡Chum! Agradeciendo de antemano al Dios Todopoderoso a la Patria, a mi familia, a mi Comandante en Jefe y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a mis compañeros de armas al pueblo venezolano, al alto mando militar y a nuestros guardias nacionales bolivarianos razón de ser de este componente en la noche de hoy cargado de sueños bolivarianos e imbuido en un sentimiento común como ahora estamos todos los aquí presentes tengo el honor de hacerles algunas consideraciones y reflexiones en nombre de todos los centinelas de la patria en la celebración del 75º aniversario de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana en principio este reencuentro nos ata al hilo de la historia en el que aparece dibujado el sendero andado desde aquel 4 de agosto de 1937 en la cual el general en jefe Eleazar López Contreras nos dio vida mediante un decreto ley en ese entonces el Estado venezolano y el pueblo con la expresión de un angelo social dieron paso a la creación de un cuerpo debidamente entrenado que se abocara a enfrentar tanto a las circunstancias como a los acontecimientos que aparecieron luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez fueron muchas y justificadas las razones que asistieron para crear esta noble organización de manera muy especial la necesidad perentoria de tener una fuerza intermedia que prestara su cooperación efectiva a las autoridades encargadas de mantener el orden público y reprimir la delincuencia en este orden de ideas debo expresar que con el transcurrir del tiempo los hombres y mujeres que conformamos la Guaya Nacional Bolivariana fuimos macerando experiencia en el cumplimiento de nuestras funciones ampliando nuestro radio de actuación y fortaleciendo los servicios con profesionalismo manteniendo en crecimiento la vocación de servicio y el deseo de servirle a nuestra patria a nuestra gente costumbre que nos dejaron nuestros pioneros y forjadores en cuyo honor y representación contamos hoy entre nosotros con la presencia de mi sargento ayudante Julio César García Cabrera integrante integrante de la primera promoción de guardias nacionales egresada de Villazoida en el año 1937 quien a sus 96 años de edad ha servido de testigo de excepción de nuestros días es decir es una historia viviente pero a pesar del esfuerzo de nuestros hombres y mujeres para lograr el reconocimiento del pueblo en aquellos tiempos lo cual se evidenciaba en resultados positivos en más de una oportunidad recibimos el rechazo de nuestros compatriotas debido al empleo perverso de nuestros componentes en contra del pueblo obedeciendo una dirección de comando militar y política represiva donde lo humano y lo social no era lo importante por el contrario se trataba de callar humillar y maltratar al pueblo que reclamaba una nueva Venezuela y rechazaba el poder que ejercía un sector de la burguesía nacional por eso pueblo querido valiente y heroico debo señalarle que la guardia nacional bolivariana jamás volverá a remeter contra ustedes a ustedes les reitero que nosotros tienen a un guardia nacional socialista bolivariano antiimperialista y amigo en cada rincón de la patria son muchas las dificultades que hemos superado para la adquisición de los diferentes sistemas de apoyo de trabajo a estas vicisitudes hemos respondido con acciones revolucionarias endógenas desarrollando varios proyectos que constituyen un aporte importante de la guardia nacional bolivariana a la seguridad y el desarrollo integral del país trabajando para consolidar lo más preciado de esta última década la independencia nacional ahora bien en el área de lucha antidrogas nuestro laboratorio central hasta el año 2009 dependía de empresas norteamericanas que servían de proveedoras de los reactivos o prueba de orientación de campo necesaria para determinar el origen tipo y naturaleza de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes a un precio de 7.5 dólares por cada análisis demuestra además de las restricciones impuestas en cuanto al abastecimiento oportuno de las mismas lo cual originaba una dependencia ilógica ante esta circunstancia con el patrocinio de la oficina nacional antidrogas se diseñó y se desarrolló el proyecto de prueba de orientación a un costo de 9 centavos como ejemplo hasta la presente fecha se han aplicado 880 mil muestras de análisis que representan un ahorro de 5 millones 808 mil dólares en el área de investigación criminal se hicieron las coordinaciones con una empresa norteamericana ubicada en Carolina del Norte recibiendo el 13 de enero de 2009 la negativa de suministro y venta de los equipos necesarios para conformar el maletín de barrido criminalístico alegando que el departamento de estado de Estados Unidos no le permitía efectuar ventas a la república bolivariana de Venezuela por lo tanto se efectuó coordinación con otra empresa norteamericana y el día 3 de febrero del año 2009 respondieron en forma negativa argumentando que no le permitían las ventas de estos equipos a Venezuela ante esta circunstancia desarrollamos el proyecto del maletín de barrido criminalístico diseñado para el abordaje del sitio de suceso recolección de evidencia barridos químicos inspecciones técnicas entre otras con material y equipo del mercado nacional cuando se conformaba el maletín criminalístico con los componentes norteamericanos el costo era aproximadamente de 1.400 dólares ahora con lo de producción nacional y manos nuestra el precio es de 1.200 dólares estos maletines criminalísticos hoy en día se distribuyen a todos los organismos de seguridad del estado y países como Colombia Ecuador y Bolivia si la intención del gobierno norteamericano era disminuir nuestra capacidad de lucha contra las drogas o añadir un ingrediente más para descalificar el trabajo que la República Bolivariana de Venezuela realiza en la lucha frontal contra el tráfico de estas sustancias ilegales aquí le presentamos con humildad pero con orgullo revolucionario la respuesta soberana y bolivariana de hombres y mujeres comprometidos con el país y apegados a las leyes de la República otro logro alcanzado es la repotenzación de las diferentes embarcaciones que conforman el parque naval de nuestro comando de vigilancia costera las cuales se encontraban totalmente inoperativas por el cumplimiento de la vida útil de los subsistemas que la integran y falla en su diseño lo que ameritó la ampliación del centro de mantenimiento naval del componente donde se repotenciaron 73 embarcaciones que ya están patrullando nuestros mares y ríos en defensa de nuestra soberanía la recuperación de esta nave se realizó a un costo de 21 millones de dólares aproximadamente mientras que el costo de las 73 lanchas en el mercado internacional era de 303 millones de dólares lo cual significa un ahorro de 282 millones de dólares entre las embarcaciones entre las embarcaciones respondeciadas se encuentran 6 lanchas fluviales tipo C PBR de 36 pies de Elora fabricadas por los Estados Unidos en los años 60 utilizadas en la invasión de Vietnam mientras que nosotros siguiendo los lineamientos del gobierno revolucionario y bolivariano las utilizamos para patrullar el orinoco y sus caños evitando la comisión de hechos punibles y apoyando las comunidades apostadas en lugares inóspitos de los Estados Amazonas de Tamacuro Bolívar y Apure de manera que estos proyectos son la expresión más heroína de nuestra resolución de independencia como decía nuestro libertador Simón Bolívar cito es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada por estas razones no nos queda la menor duda de los logros obtenidos en esta década lo cual se reafirma con el rango constitucional otorgado a la Guardia Nacional Bolivariana en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 como integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la responsabilidad esencial de cooperar con los otros componentes en el desarrollo de las operaciones militares y como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país mención especial merece el tema de la inclusión de la mujer en la Guardia Nacional Bolivariana otro logro alcanzado en estos últimos años circunstancias que acrecentó nuestro valor humano y nos condujo a redimensionar nuestra visión de futuro teniendo como compañeras de ruta a valientes mujeres formadas en nuestras academias y escuelas son ustedes una consecuencia extraordinaria de la revolución bolivariana que se traduce en más de dos mil mujeres formada hasta el presente para ustedes un merecido reconocimiento un mayor de la ciudad de la ciudad honramos hoy a ese guardia nacional bolivariano desprendido esforzado y valiente que deja todo que cruza montañas llanuras ríos calles autopistas pueblos barrios viajando hacia algún lugar de su amada venezuela con una mochila llena de sueño un fusil entre sus manos y en sus pechos el amor por su patria ese guardia nacional bolivariano que atrás deja a sus seres queridos para cumplir con su deber y que aún mereciendo el aplauso que generosa y armónicamente le podrían ofrecer la sociedad en ocasiones es blanco de la más torpe y maliciosa y maliciosos agravios ese guardia amigo que se sabe un quijote y que va por todo el territorio librando batalla contra la maldad y la injusticia a ese guardia socialista revolucionario es a quien rendimos tributos y nuestros mejores deseos en este día extendemos nuestro reconocimiento al personal en la horrosa situación de retiro que conforma nuestra reserva quienes colaboran en todo momento en la ejecución de las distintas actividades que realizamos en apoyo al pueblo soberano en la autoridad contamos con 59.385 reservistas entre quienes se destacan 580 mujeres igualmente enviamos nuestros saludos solidarios a los pueblos y comunidades indígenas por haberse constituido en nuestros mejores amigos en las distintas jornadas que realizamos en su territorio no podría dejar de mencionar nuestro aporte a las misiones presidenciales en torno a las cuales en los últimos tres años hemos realizado 12.828 jornadas de asistencia médico-social 6.470 de apoyo al área de alimentación 16.900 de asistencia comunitarias 2.253 en el área de educación 420 de asistencia a las comunidades indígenas 18.980 jornadas socioeconómicas y la más importante la misión sonrisa nacida en nuestro seno con el apoyo de su deván a la cual hasta el momento le hemos devuelto la alegría a 40.412 compatriotas en el cumplimiento de nuestro servicio estamos comprometidos a resguardar el ambiente dándole cumplimiento al quinto objetivo histórico del plan para la gestión socialista 2013 2019 preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana por lo tanto hemos reforestado 2.800 hectáreas se han sembrado 2.580.000 plántulas de diferentes especies se han dispersado 2.870.000 avíos de diferentes especies y se han liberado 357.589 especies en peligro de extinción en el área de seguridad pública en coordinación con el ministerio del poder popular para las relaciones interiores y justicia trabajamos con especial atención a la gran misión a toda vida Venezuela en la lucha contra el tráfico de drogas hemos realizado importantes procedimientos lo que responde a una política de estado bien concebida mejor realizada sólo en lo que va del año hemos incautado 21 toneladas toneladas lo cual representa el 87% del total de drogas ilegales incautadas por estado por el estado venezolano en la lucha contra el contrabando se han retenido más de 6 millones de litros de combustible que pretendían ser extraídos del territorio nacional y más de 6 mil toneladas de alimentos hoy por hoy nosotros los guardias nacionales bolivarianos podemos decir con orgullo que en estos últimos diez años nos hemos introducido en el corazón de cada venezolano lo cual representa la extensión de una mano amiga sincera leal y patriota felicitaciones en especial a todos los señores mayores generales y admirantes ascendidos en el día de hoy al igual que los que recibieron condecoraciones muchas felicidades en unión a su familia las cuales recogen el sentido de todos los hombres y mujeres sentinelas de la patria permítame expresarle abro comillas ahora que se está asando la república en hombros del pueblo cierro comillas expresión esta que le pertenece al apóstol José Martí y que la traemos a colación por su pertinencia quiero decirles que cuentan ustedes con una guardia nacional bolivariana unificada equipada y preparada como un todo orgánico dispuesta a defender con los otros componentes la independencia y la soberanía nacional así como ofrendar nuestra vida si fuera necesario en la defensa de todo lo logrado hasta el momento el honor es nuestra divisa independencia y parte socialista una la independencia y parte de la ha sido las palabras del mayor general Juan Francisco Romero Figueroa comandante general de la guardia nacional bolivariana en sus palabras decía que con el paso del tiempo los integrantes de la guardia nacional han ganado experiencia ampliando su capacidad de acción. Señor vicepresidente ejecutivo, señora fiscal general de la república, señores ministros, ministras del gabinete ejecutivo, señor general en jefe, ministro de la defensa, señores mayores generales, almirantes, comandantes de los componentes militares de las regiones de defensa integral, señores oficiales generales, almirantes, señor comandante general de la guardia nacional, mayor general Romero Figueroa, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, cadetes, tropas, un saludo muy especial a todos ustedes, invitados especiales, José Vicente Rangel, líderes populares, pueblos indígenas, voceros y voceras, un saludo muy especial a todos y a todas en este día de hoy. Firmes, alinen, ar, pasar a formación. Vistal, Fren, a discreción, quedará discreción. Felicito desde mi corazón de soldado a mi muy querida guardia nacional bolivariana en su día. La celebración que estamos celebrando hoy, como celebramos el pasado 4 de agosto. Una celebración cargada, señor general Romero, como usted lo dice en su palabra, cargada de un conjunto de signos, de signos, de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Signos inconfundibles del proceso de cambios, del proceso revolucionario, democrático, que está en marcha en Venezuela y que, como toda revolución verdadera, es paridora de lo nuevo. Una revolución es un parto permanente, un verdadero parto, señora, esposa de los oficiales del alto mando militar, un verdadero parto, una paridera pues, decimos en jerga muy de cuartel. Por cierto que algunos voceros de la derecha siguen hablando del cuartel como algo negativo. Hace poco vuelven a remeter contra mí, pero no es contra mí. Yo ya no soy yo, en verdad, yo soy un colectivo, lo cargo dentro. Es contra nosotros, contra la Fuerza Armada. Cuando algún dirigente político que ocupa, además, un cargo, una responsabilidad o pretende ocuparla, dice que Chávez maneja al país como si fuera un cuartel, es que no saben lo que es un cuartel. Yo sí, yo soy cuartelero. ¡Ah! ¡Cómo me gusta a mí un cuartel! ¡Qué maravilla vivir en un cuartel! El cuartel. El cuartel es como una casa. El cuartel es como una escuela. El cuartel es una forma de vida. Una forma hermosa de vida. El cuartel es un espacio sin tiempo para el servicio. Si algo impera en un cuartel, es el servicio. Ahí no hay horario. Una vez me dijo un buen amigo soldado, el comandante Emiro Brito Valerio, estaba ahí en Miraflores con nosotros un tiempo, y en alguna ocasión yo voy a salir del país y le digo, Emiro, ¿tú te quedas? Y me dice, sí, mi comandante. Yo me quedo porque alguien tiene que cuidar este cuartel. Este cuartel. En un cuartel no hay tiempo. ¿Eh? Un cuartel no duerme. Usted va a un cuartel a cualquier hora y ahí lo atiende. Ahí el cuartel tiene vida propia, pues, de manera permanente. Por eso digo yo, salgo en defensa, pues, yo que soy cuartelero, del viejo cuartel, del cuartel, del soldado, del soldado que somos. Con mucho orgullo, con mucha honra. Soldados. Simón Bolívar, ese gran soldado, lo dijo un día, lo voy a repetir. Se lo oí un día a mi general Pérez Arcai. Venezuela nació en un vivac. ¿Verdad, mi general? Así lo dijo Bolívar un día. Venezuela nació en un vivac. En un cuartel, bueno, abierto en el terreno. En un cuartel de sabana, en un cuartel de montaña. Esa es parte de la esencia nacional. Por eso es que ser soldado venezolano no es cualquier cosa. Como un día lo decía esa gran compañera que es la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, honrándonos. Una vez, dijo Cristina, cuando asumió la presidencia, la primera vez, mirándome allá, dijo, no es poca cosa tener soldados como tú en América Latina. Habiendo tenido tantos soldados, que faltaron a su juramento y se prestaron al juego de la burguesía para atropellar a su pueblo, al juego del imperialismo, para atropellar a su propia patria. No es poca cosa, pues, ser soldados del pueblo. No es poca cosa ser un guardia nacional. Hoy en la Venezuela bolivariana no es poca cosa. Sintámonos orgullosos, pues, de ser guardias nacionales, de ser soldados, indistintamente o independientemente, más bien, de la jerarquía que ostentemos, o del grado que tengamos, o como se decía antes, grado, clase o empleo. Independientemente del grado, de la clase o del empleo, del rango, de la jerarquía, soldados somos, y sintámonos orgullosos de eso, soldados, soldados patriotas. Un soldado venezolano tiene que ser patriota. Bueno, que alguien vea la historia de esta patria. Un soldado que no sea patriota no es soldado. Pudiera estar uniformado y todo, pero no sería soldado. Por aquí pasaron venezolanos que ostentaron distintos grados a lo largo de muchos años, pero que nunca fueron soldados verdaderos. Patriotas. Un soldado venezolano que no sea bolivariano, no es soldado, no sería un soldado. Un soldado, un guardia nacional, desde el general en jefe hasta el más recluta, que no sea y se sienta un soldado antiimperialista, no sería un verdadero soldado venezolano. 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 Por eso, quiero pedir, pues, que sigamos fortaleciendo ese espíritu nuestro de soldados, ese orgullo de ser soldados, de portar el uniforme que portamos, de llevar las banderas y los estandartes que llevamos, de llevar el grado, la jerarquía que llevemos, de ocupar el cargo, por más humilde que sea, en el gran sistema que es la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. orgulloso de ocupar ese puesto, orgulloso de tener ese rango, esa jerarquía, orgulloso de llevar ese uniforme, orgulloso de portar ese estandarte, esa bandera, orgulloso de portar esa arma, ese equipo, orgulloso de estar en ese cuartel donde estamos, de pertenecer a una comunidad, a una familia, a un pueblo. porque saben, una de las estrategias, compañeros y compañeras, que los imperios y las estructuras de dominación de los pueblos, las burguesías, las grandes burguesías nacionales, han desarrollado para asegurar su esquema dominante, su hegemonía, es un bombardeo incesante, implacable, para minimizar el orgullo nacional. para que nosotros, para que nuestro pueblo, como un solo ente, se sienta hasta avergonzado, pues, de ser venezolano, de ser soldado, o de ser lo que somos. de esa manera, han dominado muchas veces a un pueblo, a un colectivo, más por el engaño, decía Simón Bolívar, más por la manipulación, que por la fuerza, aunque también la fuerza, utilizan cuando tengan que utilizarla, para reprimir, para arremeter, para masacrar a pueblos enteros. Los imperios viejos, nuevos, las hegemonías, las burguesías locales. Entonces, aquí se nos tenía sometido aquello de que lo venezolano es malo, y era como, bueno, sí, era como un, como, era como tener vergüenza de nosotros mismos. Y todavía hay sectores nacionales, lamentablemente, a los que no les ha llegado la ola del orgullo nacional, lamentablemente, habrá que seguir luchando por ello para que les llegue. Hace poco salió por ahí un video, recuerdo, de un grupo de jóvenes venezolanos de las clases altas, y aquella expresión que tiene grandes connotaciones y que a uno le duele mucho, aquel joven que dijo, yo me iría demasiado, me iría de este país demasiado, me iría. ¿Cómo te vas a ir de aquí si esta es tu patria, esta es tu tierra? Siéntete orgulloso de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestra esencia, de ser venezolano, de ser venezolana, muchacha, de ser venezolano, muchachos, y sobre todo ustedes los jóvenes. y cada día debemos sentirnos más orgullosos de ello. Miren, es posible que muchos de ustedes no hayan podido ver en vivo, pero creo que debemos repetir todas esas pruebas donde participaron nuestros jóvenes y siguen participando allá en Londres, en las Olimpiadas de este año. pero yo esta tarde apurado siempre porque tenía que inspeccionar aquí las viviendas de la ciudad de una, aquí mismo al lado donde estamos construyendo miles y miles de viviendas con el apoyo de China, de Rusia, de Bielorrusia, y miles y miles de trabajadores venezolanos. Y luego tenía que saludar como saludé al señor, a Mr. Williams, es el presidente de la escudería Williams, quien está en el país junto con Pastor Maldonado, uno de sus más extraordinarios pilotos, y allí tuve el honor de saludarle unos minutos. Ahora, pero vi, pude ver a las cuatro y media aproximadamente la final de la carrera tan emocionante que es una carrera de cuatro por cuatrocientos. Eso es algo emocionante, electrizante, a los que nos gusta el deporte, como a nosotros. Esa es electrizante una carrera cuatro por cuatrocientos. Una vez yo corrí esa carrera y me iba muriendo ese día. Sí, porque un capitán, yo corría duro, pero yo no era corredor de pista, pues, corría duro era para robar bases, José Vicente, eso sí, para robarme la segunda, cuando se me descuidaba un guardia le robaba la tercera. ¿Quién quedó campeón en el campeonato del... casi siempre que es del ejército, casi siempre, ¿no? Y la guardia es su campeón. ¿Eh? Felicitaciones a todos. Ahora, entonces, el capitán Manzanares, recuerdo, allá en Barinas, me dijo, Chávez, había juego intercompañía, y yo era del equipo de béisbol, pues, y de softball y de todo, bolíbol. Uno se metía casi en todo, los oficiales, ¿no? con los soldados más destacados. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, la mayor parte de los soldados, era el 99% de los soldados llegaban al cuartel reclutados, buena parte de ellos a palo, lo metían a las patrullas de la policía y los llevaban obligados, pues. ¿Y quiénes eran los hijos de los más pobres? Y ahí venía muchos desnutridos, muchos muchachos desnutridos, muchos muchachos que nunca practicaron un deporte. Ahí aprendían, en el cuartel, uno los metía a practicar esto, lo otro, aprendían a leer y escribir. Buena parte de ellos había un analfabetismo feroz en el país ese que fue Venezuela. Ahora, hoy somos un territorio libre de analfabetismo y en esta patria se levanta la cultura nueva afincada en nuestras más profundas tradiciones, el deporte, la práctica masificada del deporte, de la cultura por todos lados. Los niños, los jóvenes bailan, cantan, pintan, juegan y esa es la idea, que sean felices y lo más felices que puedan, corren, juegan, cantan y bailan. Pero, que orgullo sentí yo, que orgullo, allá, solito, solito en una mesa llena de papeles, preparándome para venir aquí y firmando uno y llamando a Elías que estaba llegando de allá del estado Bolívar, para ayer fue el día internacional de los pueblos indígenas, vamos a darle un aplauso desde aquí a nuestros pueblos indígenas, que ya Romero Figueroa los mencionaba en su discurso y aquí hay un grupo de ellos, ¿no? porque estuve viendo, ahí están, un grupo de voceros de los pueblos indígenas, ustedes saben, ahí están, ¡patria para los indios! ¡patria para las indias! Ellos son los dueños originarios de esta tierra, ¡viva la patria india! ¡viva la patria india! es la patria originaria, es la patria originaria, patria caribe, patria aborigen, ustedes saben cuántas hectáreas le hemos entregado siguiendo el mandato constitucional que reconoce por primera vez en nuestra historia desde que Bolívar trató de aplicarlo pero no lo dejaron, reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad colectiva de sus tierras, le hemos entregado casi dos millones de hectáreas, oigan, casi dos millones de hectáreas a los pueblos aborígenes, propiedad colectiva, ayer se entregaron en el estado Bolívar cerca de 500 mil nuevas hectáreas a 23 comunidades indígenas, ahora eso va acompañado de proyectos, de financiamiento para proyectos, agrícolas, viviendas, bueno, servicios de agua potable, energía eléctrica, respetando sus culturas ancestrales, sus formas de vida, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y de ellas porque ellos vivieron durante muchos años en socialismo, aquí no había capitalismo hasta que llegaron los barcos de Europa, los barcos de Europa trajeron el capitalismo, trajeron el capitalismo, bueno, bueno, Venezuela una vez se la vendieron, se acuerdan ustedes a los Bélsares, banqueros alemanes, compraron a Venezuela, España le vendió una parte de Venezuela a los Bélsares, y por eso es que uno ve en la historia de Venezuela que hay ciudades venezolanas que fueron fundadas por alemanes, Nicolás Federman, ¿se acuerdan de ese? ¿Ves? Por ejemplo, los alemanes llegaron aquí, se adueñaron, y bueno, y la casa, la compañía Huipuzcuana era puro capitalismo, de Europa nos vino eso, la avalancha capitalista, y nacieron los grandes latifundios, las grandes propiedades, y bueno, y arremetieron contra nuestros pueblos indígenas, hoy la revolución reivindica sus derechos, y les devuelve la propiedad de sus tierras, y les apoya como nunca antes se les apoyó, porque tienen los mismos derechos, y hasta más, diría yo, que nosotros. Bien, pero eso ocurrió ayer, ocurrió ayer, es parte de lo nuevo, ¿ves? Lo nuevo, lo nuevo, la patria nueva, eso solo es posible a través de una revolución, que es madre, madre, paridora, valga la redundancia, ¿no? No, una madre de todos los días, un parto de todos los días, un parto de todos los días, lo nuevo, lo nuevo, la patria india, la justicia social, y hay un conjunto un conjunto de signos, un conjunto de signos, decía yo, aquí, de lo nuevo, un conjunto de signos, que nos inyectan nuevas fuerzas, para seguir potenciando el orgullo patrio, lo afirmativo venezolano, decía Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, que orgullo, que electrizante orgullo, ver ahí, a esos cuatro vejeros, yo lo llamo así, porque son vejeros del huarico, pata en el suelo, uno de ellos me decía, no, yo corro mejor descalzo, me costó acostumbrarme, al zapato moderno, para correr, bueno, allá están en Londres, Longar y sus compañeros, algún burgués aquí dirá, bueno, pero llegaron séptimos, Chávez lo está felicitando, llegaron séptimos, está bien, pero vean las imágenes, séptimos, en el mundo, como la burguesía le gusta tanto, hablar en inglés, o los digo así, séptimo, in the world, in the world, séptimo in the world, cuatro por cuatrocientos, yo creo que es primera vez que Venezuela, se ubica, a ese nivel, en un conjunto de disciplinas, es verdad, no es que creo, estoy seguro, conjuntos de disciplinas, entre los mejores, y las mejores del mundo, y arranca la carrera, hay un momento, en el que estábamos peleando, el tercer lugar, ah, pero, ¿con quién estaban compitiendo, los vegueros del llano? Los corredores de Venezuela, la gacela, los venaos, eso, bueno, ahí estaban, cuando pasaron, antes del inicio, pasaron uno por uno, en el carril uno, no sé qué, Gran Bretaña, en el carril dos, United States of America, en el carril, el carril tres, Russian Federation, en el carril cuatro, Cuba, Republication, en el carril cinco, Venezuelation, Venezuela, los vegueros, compadre, los vegueros allá, en la cumbra, del deporte mundial, orgullo, ahí estaban los jamaiquinos, que son, una gacela, Trinidad y Tobago, de los mejores del mundo, pues, ahora, Bahama, y los muchachos, le pusieron, y aquí se han ganado, a todo el mundo, le ganaron a Brasil, le ganaron a todos, en este continente, no hay quien le gane, eh, a los mejores Estados Unidos, ahí vamos, tú a tú, en este continente, ahora, solo llegar allí, ya, qué orgullo, eh, ver la bandera venezolana, cruzando la pista londinense, a la velocidad del rayo, compitiendo con otras banderas, y fíjense, yo me puse a sacar una cuenta, la matemática, la delegación nuestra, es de 69 atletas, no de esta, aun cuando es la segunda más grande, delegación venezolana, que haya asistido, a juego olímpico alguno, la más grande fue hace cuatro años, que fueron más de 100 atletas, porque metimos el softball femenino, que ya solo son 20, y este año hubiéramos metido el softball, solo que eliminaron el softball de las olimpiadas, y el béisbol, el béisbol, no, el softball fue a China, el voleibol femenino, que no fue este año, y el voleibol masculino, con esos tres equipos, ya hubiéramos llegado a 100, otra vez, bueno, 69, ¿cuántos atletas, están compitiendo, por el reino unido, de gran bretaña? como 500, ¿cuántos atletas, están compitiendo, por Estados Unidos? como mil, los nuestros son 69, pero como se han bajado, y fíjense ustedes, más del 20%, de nuestros atletas, se metieron hasta ahora, y todavía quedan algunas competencias, más de 20%, se metieron, entre los primeros 10 del mundo, de su especialidad, más de 20%, ese es un inmenso logro, de la juventud venezolana, es un infinito logro, no solo es la medalla de oro, de Rubén Limardo, que es la medalla de oro de Venezuela, sino que son todos esos rendimientos, algunos nuevos récords suramericanos, algunos nuevos récords nacionales, y bueno, y muchos diplomas, y reconocimientos especiales, por ubicarse, entre los primeros 10 lugares, de su especialidad, más del 20%, de nuestra delega, eso es orgullo venezolano, ahora, ¿qué hace la burguesía? ¿y sus medios de comunicación? no, no, y que vamos a estar celebrando una medalla, eso es muy poquito, bueno, fíjense, países, con todo mi respeto, pero países como México, no tienen todavía, ni una sola medalla, de oro, países como Argentina, lamentablemente, nosotros estamos ubicados, ahí en los primeros lugares, de este continente, con la medalla de oro, y bueno, y esos rendimientos extraordinarios, de nuestros atletas, en cuarto lugar, quinto lugar, varios se metieron de cuarto, como Carla Maglioco, y como maestres, que pelearon en el boxeo, pelearon por bronce, si perdieron, quedaron en cuarto lugar, y así, el ciclismo, natación, ciclismo, natación, cuando antes se vio eso, boxeo, atletismo, lucha libre, lucha grecorromana, cuando se vio eso aquí, esgrima, la medalla de Rubén Limardo, además, yo no sé en cuantas décadas, creo que en 40 años, casi ningún esgrimista, de América Latina, había logrado, ni una medalla de oro, en las Olimpiadas, ahora, reconocer esto, con modestia, pero con orgullo, es parte de eso, de la identidad nacional, sentirnos, plena, y auténticamente, venezolano, venezolana, de esta patria, que se llama, Venezuela, hoy libre e independiente, libre e independiente, y en esa patria, libre e independiente, la Guardia Nacional, Bolivariana, ha jugado un papel, estelar, ya lo, resumía, en gruesos trazos, pero con detalles, también, el señor mayor general, comandante, de la Guardia Nacional, ahora, reconocer esto, con modestia, pero con orgullo, es parte de eso, de la identidad nacional, sentirnos, plena, y auténticamente, venezolanos, venezolanas, de esta patria, que se llama, hoy libre e independiente, libre e independiente, y en esa patria, libre e independiente, la Guardia Nacional, Bolivariana, ha jugado un papel, estelar, ya lo, resumía, en gruesos trazos, pero con detalles, también, el señor mayor general, comandante de la Guardia Nacional, yo felicito, a los señores oficiales, ascendidos, a su grado, de mayor general, y acaban ellos, de ocupar, ese importante, puesto de segundo comandante, ese cargo es, segundo comandante del ejército, segundo comandante de la marina, de la aviación, de la Guardia Nacional, y yo he considerado, que merecen, su ascenso al grado de mayor general, para que además, trabajen junto a los comandantes generales, y sus estados mayores, como un solo equipo, en el ejército, en la marina, en la aviación, en la guardia, en la milicia, un solo alto mando, un solo equipo, felicito, a todos los guardias nacionales, condecorados, a lo largo y ancho del país, y a quienes recibieron, la condecoración respectiva, en este acto, y agradezco mucho, este, reconocimiento, de la Guardia Nacional, a este humilde soldado, la Cruz de la Guardia Nacional, la llevaré, en mi pecho, con orgullo, a partir de hoy, y toda mi vida, queridos compañeros, de la Guardia Nacional Bolivariana, sigan ustedes, adelante, cumpliendo, con esa infinidad, de tareas, con las que cumplen, a diario, a diario, en la lucha contra el crimen, ahí está la Guardia del Pueblo, batallando, junto al pueblo, junto a las comunidades, en la lucha contra el crimen, contra el AMPA, en la defensa de la ley, aportando su, bueno, su, su, sacrificio correspondiente, de cuando en cuando, hasta regando su sangre, en defensa del pueblo, Argentina ganó medalla de oro, hoy, ¡viva Argentina! Buenas, buenas gracias, que me lo, me lo estás informando, en taekondo, la patria argentina, ¿eh? Cuba también lleva varias medallas, creo que va en primer lugar, de toda América Latina, Cuba, bien, felicitaciones, pues a todos nuestros atletas, de América Latina, del Caribe, y también del mundo, deportistas, de todas las especialidades, pero les decía, sigan cumpliendo, con esa tare, con esas múltiples tareas, en las fronteras, como dice nuestro himno, el himno de la Guardia, en las fronteras, en las costas, en los llanos, en las sierras, en la ciudad, en los campos, siempre al lado del pueblo, y como dice, también el himno, bajo el imperio, de la ley, bajo el imperio, de la ley, luchando, luchando, contra, viejos, vicios, que inundaron, el país, a diestra, y a siniestra, y que por supuesto, también se infiltraron, viejos y malos vicios, muy malos, en la institución militar, del siglo XX venezolano, ya lo decía el general Romero, éramos una fuerza represiva, no solo la Guardia, también el ejército, sobre todo la Guardia, y el ejército, nos utilizaron, hasta para masacrar al pueblo, y se infiltró, en nuestra fila, ese, terrible, fenómeno, de la corrupción, hay que seguir batallando, contra, contra ese flagelo, hacia adentro y hacia afuera, de manera firme, implacable, porque tenemos que cuidar, como la vida, el honor, la moral, de la institución militar, que es una de las instituciones, fundamentales de la República, y cuando aquí, a lo largo del siglo XX, el imperio, y la burguesía, la calla, se dedicaron, ellos se dedicaron, a dividir, la fuerza armada, no tenían dividido, se dedicaron, a infiltrarla, a corromper, a muchos de sus cuadros, empezando, por los altos mandos, que aquí había, que aquí hubo, bueno, eso, fue parte del plan, para asegurar, su hegemonía, su dominación, el imperio del mal, el imperio de la corrupción, el saqueo a un pueblo, de esas entrañas, venimos nosotros, de esas entrañas, salimos, emergimos, rescatando, lo más profundo, de los valores patrios, de la fuerza armada, venezolana, pero quedan, muchos tramos todavía, en esa lucha, en esa batalla, contra esos viejos, vicios, hacia afuera, y hacia adentro, para seguir fortaleciendo, eso, la mística, el honor, el orgullo, la eficiencia, el despliegue operativo, y sobre todo, eso tiene que ser siempre, pero hay momentos, hay momentos, así como en el deporte, hay momentos, en la vida, hay momentos, así es el tiempo, así son las circunstancias, ustedes saben, que nosotros estamos, dentro de un proceso, electoral ahora mismo, proceso, que, si no fuese, el carácter violento, fascista, antidemocrático, de algunos sectores, venezolanos, bueno, no estaría, cargado, como está, de peligros, de riesgos, y de amenazas, por eso, debemos estar, muy alerta, la guardia nacional, la fuerza armada, para, en el marco, de la constitución, y de las leyes, garantizar, la soberanía, del país, garantizar, el proceso, electoral mismo, con el apoyo, a través del plan, república, garantizar, que se respete, la voluntad, soberana, de nuestro pueblo, el día, de las elecciones, y además, estar alertas, ante cualquier, intento, del desconocimiento, de esa voluntad, y ante cualquier, intento, para llenar a Venezuela, de violencia, de desestabilización, no podrán hacerlo, pero no podrán hacerlo, no porque yo lo diga, no podrán hacerlo, porque, si pretendieran hacerlo, se estrellarían, contra el muro nacional, de la dignidad, de un pueblo, y de su fuerza armada, se estrellarían, de nuevo, los que pretendieran hacerlo, pero debemos, estar, pues, muy alertas, todos estos días, todas estas semanas, de agosto, de septiembre, de octubre, y continuar la marcha, camaradas, compañeros, compañeras, estamos viviendo, un tiempo, vamos a llamarlo, luminoso, luminoso, muchachos, muchachas, luminoso, uno, nosotros, que somos ya, soldados, antiguos, añejos, como mis adentro, Julio César, aquí en el condecorado, 94 años, imagínate tú, se graduó, en 1937, pide un reconocimiento especial, para Julio César, que nos acompaña, con su familia, rubillano, montañero, bueno, nosotros hemos vivido, varias etapas, de esta vida, de esta historia, vivimos tiempos, de oscurana, cruzamos, por oscurana, cruzamos, como dice, el poema llanero, por tremedales, por noches oscuras, por soledades, pero llegó el amanecer, y estamos en un luminoso día, nuevo, para la patria, y ustedes, guardias nacionales, son, vanguardia, porta estandartes, de ese día luminoso, que no se apaguen, más nunca, las luces, en contrario, que sigan creciendo, las luces, en las nuevas luces, de esta patria nueva, que sigamos impulsando, el desarrollo nacional, este 2012, el 2013, y más allá, esta década, segunda, del siglo XXI, y más allá, la tercera década, del 2020, al 2030, y más allá, este siglo, Venezuela, está destinada, a ser, hagámosla, cada día, más grande, decía Bolívar, soy, el primero, en soñar, soñar, en constituir, en esta tierra, la más grande, nación, del universo, y más allá, menos por su riqueza, que por su libertad, y su gloria, ese es el rumbo, que hemos retomado, el rumbo de Bolívar, el impulso, social, el impulso moral, el impulso luminoso, el impulso económico, productivo, científico, tecnológico, y en eso, mis queridos guardias nacionales, ustedes han jugado, están jugando, y seguirán jugando, un papel primordial, dentro del pueblo venezolano, porque ustedes pertenecen, nosotros pertenecemos, a ese pueblo venezolano, heroico pueblo, somos pueblo en armas, para garantizar, la independencia nacional, y el desarrollo nacional, el socialismo bolivariano, la democracia verdadera, el gran futuro de Venezuela, somos garantes, junto al pueblo, del futuro patrio. Hace pocas semanas, para terminar, este saludo, hace pocas semanas, yo anunciaba aquí mismo, el lanzamiento de una nueva misión, dentro de las misiones socialistas, la misión, hasta ahora la hemos llamado, en el equipo de trabajo, con Rangel Silva, Elías Agua, el alto mando militar, y el alto gobierno, hasta ahora le hemos dicho, misión soldado, le daremos seguramente, un nombre, más específico, pero, misión soldado, lo que quiero decirles, es que, estamos trabajando, en la planificación, de esa gran misión, dirigida hacia, los soldados, de todos sus grados, jerarquías, clases y empleo, y sus familiares, su seguridad social, bienestar, vivienda, salarios, créditos, atención especial, atención especial, a problemas especiales, equipamiento, infraestructura, educación, para seguir levantando, el nivel cultural, el nivel educativo, de todos los oficiales, soldados, de la fuerza armada, bolivariana, una nueva misión, la lanzaremos, en las próximas semanas, ya la explicaremos, en detalle, en detalle, estamos estudiando, todos los alcances, y consultando, haciendo las consultas, respectivas, pero esto se va a sumar, a ese abanico, de misiones, socialistas, de grandes misiones, bueno, por ejemplo, aquí al lado, estábamos viendo hoy, el avance, de la parte, correspondiente, a las empresas, chinas y venezolanas, aquí, los trabajadores, aquí mismo, a pocos metros de aquí, ustedes han visto, cómo se empiezan, a levantar, edificios, allí donde estaban, las viejas instalaciones, del batallón, Agras, y los batallones, de comunicaciones, del ejército, y más allá, llegando a Tazón, donde estaban, las instalaciones, aquellos viejos, galpones, y aquellos viejos, cementerios de vehículos, donde era la logística, no, comando logístico, ahí lo están haciendo, ese es un, un bosque de edificios, miles y miles, de apartamentos, bueno, la gran misión soldado, una de sus objetivos, es lograr que, entre 2012, 2013, y 2014, no quede, no haya, ninguna, o ningún, profesional militar, que no tenga, su vivienda propia, eso, eso lo vamos a lograr, en dos años y medio, dos años y medio, tenemos un, un déficit, de cerca de 30 mil, unidades habitacionales, actualmente, en la fuerza armada, eso seguirá, creciendo, claro, luego hay que actualizar, todos los años, porque todos los años, bueno, van surgiendo, nuevas familias, nuevas necesidades, igual pasa en todo el país, pero hemos, hemos tomado una velocidad, ahora, en la construcción de viviendas, que nos permitirá, ir solucionando, esos problemas, en el corto, y mediano plazo, ese gravísimo, problema, de la vivienda, de estos apartamentos aquí, bueno, no menos de, no menos de dos mil, apartamentos, de los que estamos construyendo, en Fuerte Tiuna, del corto plazo, serán destinados, a oficiales, y sus familiares, profesionales, militares, suboficiales, sargentos, bueno, van a vivir aquí mismo, al lado, a lo mejor trabajas aquí, en la academia militar, en la FOFAC, y vives aquí, a 50 metros, a 100 metros, ¿eh? Eso es, justicia social, y además, una vivienda subsidiada, como subsidiando, estamos al pueblo, a las clases medias, a los sectores profesionales, un apartamento ahí, de tres habitaciones, dos habitaciones, cuesta, el costo de construcción, es de cerca de 350 mil bolívares, fíjense ustedes, esto es para que lo tengamos clarito, cómo es el capitalismo, y cómo es el socialismo, 350 mil bolos, eso es el costo de cada apartamento, aquí mismo, terreno, que vale oro, ese terreno aquí vale oro, bueno, yo creo que, si fuera el capitalismo, aquí José Vicente, sólo la parcela de terreno, te cobrarían eso, sólo la parcelita de terreno, ahora, un apartamento allí, aquí en el valle, aquí en esta tierra, este terreno, que lo pueden vender facilito, en el capitalismo, por no menos de un milloncito, un millón de bolívares, un millón de bolívares, imagínate, y además, los bancos antes daban crédito, pero uno no podía, yo recuerdo que vine a, a tener una casa, a comprar una casa, y a empezar a pagarla, cuando era mayor, mayor de dos años, uno no podía, quién le daba crédito, lo que daba el IFA no alcanzaba, y los intereses que cobraban los bancos, 80%, bueno, a menos que tú, bueno, dejaras de comer, de vestir, con la familia, así que uno estaba condenado, era a vivir arrimado, alquilado, etcétera, ahora no, un apartamento aquí, cuyo costo de construcción, incluyendo todos los materiales, la mano de obra, maquinaria que viene de China, etcétera, 350 mil bolívares, si fuera el capitalismo, te lo venderían en un millón y pico, la mayoría no pudiera, eso quedaría solo para la clase media alta, y la clase alta, como aquí era, hasta hace poco tiempo, nosotros ahí le vendemos, ponte tú, un primer teniente, primer teniente, cuyo ingreso debe ser cerca de, cuánto, cuánto es el sueldo aproximado, de un primer teniente ahorita, salario mínimo y medio, por ahí anda, bueno, un primer teniente, le saldría un subsidio por la ley, que hicimos nosotros, nosotros mismos la hicimos, de cerca de 80%, es decir, 8 por 3, 24, terminaría pagando, bueno, es decir, el 20%, 60 mil bolívares, 60 o 70 mil bolívares, en 30 años, además, protegido su ingreso, protegido, protegido a su familia, de la voracidad capitalista, que acabó con familias, acabó con hogares, acabó con vidas, a través de la explotación, vivienda, vacaciones, la gran misión, soldado, una de las líneas, de las líneas de trabajo, va a ser, apoyar, hacer un fondo, esa es la propuesta que me han hecho, y yo estoy de acuerdo, un fondo especial, para recreación, vacaciones, unos días de vacaciones, yo recuerdo, el capitán Chávez, agarraba el carromato que tenía aquí, el camastrón, a buscar a la mujer, los tres muchachos, vámonos, pavarina, a la casa de mi mamá, unas colchonetas, y al río, al río allá, pasear un rato, a jugar chapita, a caminar, ah bueno, uno era feliz, nosotros fuimos felices, esa vida fue muy feliz, pero cuando uno pudo llevar a sus hijos, a su esposa entonces, a ver a Canaima, o a Margarita, con qué, con qué, es que a veces, había que pedir un cien bolos, para llegar a Varina, para echar gasolina allá, en Guanare, a Carigua para allá, o para comerse unas arepas en el camino, pero así, todos fuimos felices, yo no me quejo, no, no voy a quejar, yo soy un soldado, somos soldados, pero la idea es que cada día, los soldados vivan mejor, con dignidad, con honor, al lado de su familia, al lado de nuestro pueblo, honor, dignidad, justicia, y disfruten junto al pueblo, de las maravillas de esta patria, o por qué no, un capitán, 15 días de vacaciones, o una capitana, agarra a su marido, y lo para firme, no, porque son las mujeres las que mandan en la casa, en verdad, y sus hijos, y vamos no, a lo mejor se van a pasar unos días, qué sé yo, en el Caribe, en algún país del Caribe, ¿eh? Ah, con un crédito especial, de un fondo especial, que vamos a hacer, igual para casos de salud, casos especiales de salud, en fin, es la gran misión, soldado, para el soldado, y para la familia del soldado, eso lleva implícito también, las instalaciones, el adiestramiento, ya lo dije, en fin, queridos guardias nacionales, cuenten conmigo, que yo sé, como me lo dijo mi sargento, me dijo, presidente, cuente con la guardia nacional, yo lo sé, cuenten ustedes conmigo, mi querida guardia nacional, que yo lo sé en mi corazón, y el pueblo lo sabe, contamos con la guardia nacional, bolivariana, para continuar garantizando, la independencia nacional, y el socialismo, hasta la victoria siempre, siempre, que yo lo sé, y el pueblo, que yo lo sé, y el pueblo, que yo lo sé, ¡Chum! Himno de la guardia nacional, bolivariana de Venezuela, nuestro himno, es letra del profesor, Gabriel Torres Pulgar, música del maestro, Ricardo Lleras Kodazzi, interpretado por el personal militar, asistente al acto, bajo los acordes, de la banda marcial, de la guardia nacional, bolivariana, atención, ¡PIR! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!